Cristo, mi alma te alaba, te alaba Jesús, tú eres mi Dios. Cristo, mi alma te alaba, eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él, tú, tú eres Él, tú, tú eres Él. Por el Señor te alaba con el merengue, Jesucristo, mi Señor, pa' que veas con mi gente. Y sabes, te alaba con el merengue, mi Señor, por el merengue, merendito, merengue nuevo, que te digas, mi Señor. Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él, tú, tú, mi Creador, tú, tú eres Él. Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él, tú, 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 mi Señor. Tú, tú, tú eres fiel. Sí, Señor, la gotica de la victoria, alaba, 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 lo que él vive, alaba, 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 alaba. Un merenguito, merenguito de los nuevos, americanos, cristianamente, venezolanos, que hagas tus amigos los gustados, eso fue todo. Contigo.